Solo en mi hogar es costumbre repetir sin parar cada lunes Ya no tengo control pues hundido estoy Buscaré por algo interesante Sin dormir alerta pero errante Con las crisis que son más frustrantes Aquí no estoy mejor me arrastró el dolor Es una ansiedad muy constante Mis memorias son distantes Por perder cada año al aislarme Trato de mejorar pero atado he de estar La presión se volvió sofocante Les diré y sabrán lo de siempre Calmate estar bien que se siente Ya no se que pensar quiero muerto estar Al final solo quiero que acabe Contra los muros estoy porque por dentro no estoy bien Luchando contra instintos de mi puta mente cruel Solo soy alguien normal Con un dolor más anormal Si preguntas cómo estoy lo que de mi saldrá será Ni bien ni mal Bien y mal La libertad no he tenido Días van y vendrán sin sentido Cada día es igual no me puedo quejar Que me miran Que me miren me deja intranquilo Pero viene una fotografía Hacen justo lo que les prohibían Ese enojo tragué No los quiero ni ver Beberé, lloraré, mi pizza El soñar a nada me conduce Escapar ya no es algo que busque Tengo alguna amistad de un pendiente ¿Qué será? Me recalcan que yo soy la valla Al toser siempre hay un colapso De limpiar para estar siempre sano Esto es de verdad Los demonios sabrán que el infierno es la propia vida Contra los muros estoy porque por dentro no estoy bien Luchando contra instintos de mi puta mente cruel Solo soy alguien normal Con un dolor más anormal Sin preguntas como estoy Lo que de mi saldrá será Ni bien ni mal Bien y mal Quiero ser feliz, yo quiero Por lloros y lamentos Despierto sin aliento Me quedo solo y quieto Y dudo si confieso Decirles que lo siento Me dicen que yo puedo, yo puedo Ellos dirán que soy un flojo Hablan a boca llena Y apenas los conozco Solo ya estoy loco Tampoco les importo Mi declive es claro Sonrió bien acostado Preso no Repetir 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 Mierda 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 Gracias.